El tercer mes consecutivo de bajada del desempleo, crece también el número de afiliados a la seguridad social, el gobierno evidentemente se felicita y en su papel la oposición minimiza los datos. Mayo acostumbra ser un buen mes para el mercado laboral, pero este año superó todas las expectativas. El paro registrado descendió en más de 6.500 personas en Galicia, en casi 100.000 en el conjunto del Estado. El mejor mayo de la serie histórica, un buen dato en el medio de un mar de malas noticias, que ha permitido que Rajoy se sintiese avalado en sus políticas. La verdad es una buena noticia y andamos todos muy necesitados de buena noticia y esto me reafirma en que la política económica que se ha llevado a cabo, aunque ha sido dura, ha sido difícil, en ocasiones, en muchas hemos tenido que tomar decisiones que probablemente no fueran compartidos, pues eso me reafirma en que es la adecuada. La oposición y los agentes sociales también hablan de un dato inequívocamente positivo, pero también llaman a la cautela y advierten contra su carácter estacional. Hay que dar la bienvenida a este dato y a continuación decir que detrás de la primavera y el verano viene el otoño y el invierno y, por tanto, tenemos por delante mucho trabajo. Empieza a marcar cierta tendencia, pero seamos cautos, seamos precavidos, esto no empieza a mejorar radicalmente, sino que empieza a estar plano. Y las propias cifras vienen a ratificar esa naturaleza de que la reducción del desempleo obedece a la temporada de contrataciones del verano. Y es que de los 121.000 contratos que se firmaron durante el mes de mayo, la mitad fueron en el sector de la hostelería, el que tradicionalmente más se beneficia de la temporada veraniega. Bueno, como vemos, la valoración evidentemente es desigual si se trata del gobierno, para quien ya hay datos importantes, una valoración positiva, y para la oposición, bueno, sí, pero, ¿no? Pepe, tú con cuál de las dos te quedas? Pues a mí me da igual lo que diga la oposición, lo que digo el gobierno, lo único que digo es que hay que disfrutar a fondo, plenamente, de este dato enormemente positivo. 89.000 creo que son. Parados menos, realmente no ocurre todos los días, de hecho, este mes fue un dos millores meses desde que hay datos estadísticos. E este país necesita esperanza, este país necesita ver algún rayo de luz o fondo do túnel para ir saindo e ir recuperando un poco a autoestima e, sobre todo, a confianza no futuro. De modo que a mí no me gustan todas estas manifestacións de cenizos, diciendo que sí estacional, que sí no estacional, que sí é coyuntural. Deixen ustedes de historias. Temos 89.000 parados menos e disfrutemos la cifra. Es positivo también, ya no solamente el hecho de que hay menos parados, sino de que hay gente que es... Afiliados a las seguras asociadas. Es un dato quizá todavía más revelador, ¿no? El porcentaje que han subido un 3% las contrataciones con respecto a mayo del año pasado. Las cifras también, que aunque no son muy elevadas, yo creo que es para alegrarnos de incremento de contrataciones de jóvenes, ¿no? Y esto hay que sumar, pues, estas propuestas que quiere llevar el Gobierno español al próximo Consejo Europeo para que se aumenten las bonificaciones de contratos para jóvenes, que yo creo que en este momento debe ser una de las prioridades luchar contra el paro juvenil. Pero yo coincido con Pepe. Este es un motivo para alegrarnos, ¿no? No hablemos de brotes verdes, pero es una buena noticia. Evidentemente, hay que seguir trabajando porque cualquier familia que tenga alguno de sus miembros en el paro, pues, está viviendo un drama muy importante. Pero, aun así, pues, esperemos que las noticias sean estas, que sigue aumentando el empleo y no lo que ocurría hasta hace unos meses, que era que mes a mes se destruían puestos de trabajo. Martín. Bueno, yo creo que esa línea es así, como decís vosotros, sobre todo porque aumenta la confianza. No hay ni una familia, ni un pueblo, ni un país que vaya arriba si no tiene confianza en sus fuerzas y en sus recursos. Esto es un soplo de esperanza y de ilusión, ¿no? Y luego, aquí subrayar otro dato importante, que es el mejor comportamiento que tuvo la subida de paro en Galicia, comparativamente con el resto de España. Y dentro de Galicia, Pontevedra, que se lleva un poco la palma de la subida, este tipo de cosas. Yo creo que esto debería, ahora habría que pensar, esperar a que esto vaya en esta línea. Y si todos estamos de acuerdo, como parece, que los autónomos son la clave de la salida de la crisis, hora sería de sacar adelante un plan de pago o de proveedores, o de los autónomos, que yo estoy seguro que eso permitiría, sin duda, reducir mucho las cifras de pago. Un nuevo, quiere decir. Un nuevo, si es un plan de pagos y no como hasta ahora, que era una especie de rescate de deudas antiguas. Un plan de pagos riguroso y estable. De todas maneras, bueno, este es el lado positivo, evidentemente, también tiene su cara negativa, que es que hay otros millones y millones de jóvenes que están en el desempleo. Me gustaría un comentario vuestro sobre esa propuesta tan polémica del que hablábamos, de esta entidad que hablábamos hace un momento con Miguel Santalices, acerca del Banco de España, que proponía unos contratos con unos salarios, bueno, inferiores al salario mínimo interprofesional. María, ¿a ti qué te parece esa propuesta? Bueno, aunque está bastante entredicho, digamos, el papel y la credibilidad del Banco de España, sí es verdad que tiene estudios técnicos y tiene resuces suficientes para entender que, como advierten en el informe que hace, dado que aún la recesión va para un tiempo, o sea, que no va a haber un incremento del PIB durante este año, evidentemente, como una medida, digamos, de choque, no estaría mal establecer... Transitoria. Transitoria. Y, además, para determinados segmentos de población, evidentemente, hacer, digamos, esa medida de choque que favorezca la creación de puestos de trabajo. Digámoslo, no empleando el término de minijox, pero más o menos, bien a decir que, ubicándose en ese franja por debajo del salario interprofesional, ahí se quedaría establecido. Por cierto, yo no creo que sean medidas que se tengan que consolidar, simplemente que son medidas coyunturales que el país las requiere en estos momentos y, sobre todo, el volumen tan importante de trabajadores en paro que hay en estos momentos que le vendría bien cualquier tipo, digamos, de actividad. O sea, no lo veo desacertado. Bueno, Ana, que, por favor, se ha reincorporado, se ha incorporado a la segunda parte del programa, no pudo asistir a la primera parte de la entrevista, que estuvo muy interesante. Luego te la contamos, Ana. Llegó para los minijox, directamente. Pues yo creo, María, que es una medida que está creada para un contexto determinado. ¿Tú crees que se ha malinterpretado, se ha entendido mal? Sí, 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 totalmente. ¿Se ha querido malinterpretar? O sea, creo que siempre hay un discurso. Creo que ha habido muchos esfuerzos por la malinterpretación. Está claro. Entonces, a mí me parece que es coyuntural para este momento determinado, que es imprescindible, además, y lo que decía María al principio, se manejan estudios técnicos, la estadística es la verdad más absoluta casi, entonces, es verdad que la credibilidad está en cuestión, pero en este caso concreto, yo entiendo perfectamente que se tome esta decisión. En cualquier caso, es una orientación técnica que hace la Cospaña, porque no tiene capacidad de... Es lo que dijo la ministra... Yo discrepo, yo creo que los salarios en España ya han bajado mucho, lo que hay que intentar es que al empleador le cueste menos ese puesto de trabajo, es decir, disminuir la presión fiscal, disminuir el coste de la seguridad social, disminuir las cotizaciones sociales, ahí es donde podemos recortar lo que le cuesta a un empleador el puesto de trabajo, pero no reduciendo los salarios que yo creo que ya han bajado bastante en España, que se debe ir por la bonificación de los salarios, sino por la reducción de salarios, que yo creo que en este momento ya han bajado... Pero hay determinadas actividades que requieren que el punto de partida del coste de la estructura sea muy barato, y son actividades generalmente coyunturales, entonces evidentemente... Estacionales, digamos. No pueden deshacer, ¿entiendes? Pepe, a ver... A mí me parece una verdadera provocación lo que dijo el Banco de España, de hecho, la Organización Internacional del Trabajo también discrepa profundamente del Banco de España por otras... Pero a mí me parece una provocación, porque el mismo día que el Banco de España hace esta propuesta, se supo que el señor Linde, que es a la sazón gobernador del Banco de España, cobró 81.320 euros entre junio y diciembre del año pasado. El subgobernador, Fernández de Restoy, cobró 89.550 euros. Red Eléctrica Española, cobró al mes, en 2011, 55.000 euros. En los sueldos del IBEX que salen hoy, y no por casualidad, supongo que será porque los informadores quieren contrarrestar la información del Banco de España, los sueldos del Consejo subieron un 4% el año pasado, y tienen una media de 279.000 euros, 12 veces el salario medio de los españoles, entre retribución fija, variable, dietas, acciones y demás. Por otra parte, lo que decía antes de la Organización Internacional del Trabajo discrepa del Banco de España, porque la rebaja salarial implica deprimir la demanda interna, que ya está bastante deprimida, atenta contra el empleo, evidentemente, y dificulta el objetivo de la fiscalidad. Yo me quedo con lo que ha dicho Fátima Báñez, que el Banco de España se preocupe porque haya crédito hacia las empresas, para que puedan crear empleo, y que no se metan en esos temas que bastante tienen con garantizar crédito para las empresas. Nosotros hemos salido a la calle para atestar un poco cuál era la opinión, sobre todo a la gente joven, sobre esta opción que se plantea y que ha sido tan polémica. Estos son los testimonios que hemos recogido. Ya como estamos ahora, la gente, las familias no les da para llegar al fin de mes, y ahora menos aprovechan de la situación. Muy mal. La gente hay que pagarle bien que hay que vivir, que bajen los impuestos y que bajen los pisos. ¿Para qué suben a los 600 euros? Si luego van a pagar menos, o sea, ¿por dónde se pasa la ley? No debería ser legal, a no ser que, bueno, que cambien algo. Estudiando Derecho me parece normal. Obviamente cada uno tiene sus derechos, y uno de los derechos de los trabajadores es tener derecho al salario mínimo. A mis condiciones no, pero entiendo que mucha gente sí. Yo, sinceramente, si no encuentras otra cosa, yo sí. Es la necesidad, es por eso, no es que lo hagamos por vicio, o sea, si es lo que hay, es lo que hay. Es entendible, intentaremos que no, lógicamente, pero bueno, es que, sabes, yo por mi parte no, no lo cogería. Es difícil decir que no a un trabajo, pero también trabajar por debajo del salario mínimo, eso ya, más bien estaríamos hablando casi de una explotación, porque ya el salario mínimo no es excesivo. En principio no, pero bueno, si tengo hambre y no tengo trabajo, pues a veces hay que arrastrarse a lo que sea, ¿no? Bueno, eso eran los testimonios que recogíamos en torno a los campus universitarios aquí en Santiago esta mañana, reveladores, ¿no? Bueno, cualquier ser humano, evidentemente, no va a aceptar que se le pague, entiendo, un límite por lo que considera lo mínimo. No, pero por eso planteaba el debate. No sería razonable que alguien dijera, estoy encantado de que me fueran a pagar eso, evidentemente. Lo que estamos hablando es de una institución monetaria que dice que supuestamente van a hacer frente a una coyuntura específica, a un momento dado, quizás, porque el señor que va a montar, pasado mañana un kiosquito en la playa, no va a contratar a los trabajadores del sector eléctrico, Pepe, va a contratar a los chavalitos que salen de la facultad y que van a estar un periodo, a lo mejor, ganándose sus cuatro años. Yo estoy de acuerdo con María, como decía yo, que es mejor bonificar los costes. Aunque tú saldrá a Martín, Ana, que no ha podido intervenir todavía. Yo estoy bastante de acuerdo con María y hoy estamos discrepantes, discrepantes antes y también con Fante Valles. Pero yo estoy de acuerdo con María porque esto no es ninguna solución universal a un problema. Es una situación de emergencia. Ni deseable. Ante una situación de emergencia. Luego, respecto al... Y sobre todo, que yo sepa, la propuesta iba orientada en dos caminos. Una, para ciertos trabajos de jóvenes y, en segundo lugar, para parados de larga duración que pueden hacer un coche fuera del convenio establecido a la empresa. Pero yo creo que hay que tener... Quitarse del miedo y quitarse el mantra de la cabeza del salario mínimo interprofesional. En la Comunidad Económica Europea hay diez países que no tienen el salario mínimo interprofesional y tampoco lo tiene Estados Unidos. Este país necesita... Estamos en una crisis que no es conyuntural, es una crisis estructural, una crisis de modelo de país en donde hay que cambiar la cultura social, empresarial, financiera, económica, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, si desde luego yo tengo un hijo en paro y tiene una posibilidad de relacionarse a través de cierta experiencia, etcétera, con 450 o 500 euros... Lo vas a animar. ...conyunturalmente, transitoriamente, y siempre que esto no se convierta en una selva y siempre que haya una vigilancia, pues me parece que es una solución conyuntural y es un remedio. Yo sigo pensando, Martín, con Ana, que el Banco de España primero tiene poco rigor y debe dedicarse a que las entidades financieras que son ese tema que él supervisa, que se dediquen a dar crédito para que las empresas generen empleo. Pero, Pepe, el crédito del Banco de España... Y que no nos dé estas recetas porque son un auténtico insulto, desde mi punto de vista. Indudablemente, como decían los chicos, hombre, si hay que comer, pues mira, también te sientas en un semáforo pero es que estamos a lo mejor en un país que a lo mejor necesita que hay 5 millones de parados y hay gente que está en el nivel de subsistencia. Pero estamos en una asimaría si le damos esta solución a los 5 millones de parados, vamos, vaya por Dios. Pero no es una solución que a nadie guste. Pepe, es que tú no lo que no acabas de entender. Es una cosa lo que te guste y otra cosa es lo que el país, la estructura en estos momentos del mercado. No es así de emergencia. Tú puedes pedir que en todo el mundo en este país cobre 2.000 euros de salario mínimo. Yo también lo quiero, evidentemente, y cualquiera aspira. Pero si tú haces un análisis pormenorizado de cómo está la estructura del mercado, de cómo está en estos momentos la creación de riqueza, del PIB, no da de sí, o sea, no hay posibilidades. Pero da para estos sueldos. No, no es que da para estos sueldos. Lo que tú estás diciendo es una cosa, que si tú quieres hacer una iniciativa empresarial, que el coste estructural no sea lo más importante, porque a lo mejor hay gente que no se anima a hacer una iniciativa. Vamos a ver, hay un mínimo vital, un mínimo vital, que es lo necesario para vivir una persona. No son 600 euros. Y un mínimo justo. Pero tampoco son 600 euros. Yo me llevo justo, que es una cosa. Esa es la risga, ¿no? Esa es la risga. Esa es la risga y es menos. Pero no es cero y estar en tu casa. Eso sí que no. Lo que debes intentar es eso, recortar lo que le cuesta al empleador ese puesto de trabajo, no el sueldo. Pero por mucha bonificación que hagas a la sociedad social, por mucha bonificación que hagas, el coste estructural es independiente. Pero empecemos por reducir esa parte que yo creo que es... Y en todo caso, ¿quién se acuerda, María? ¿Quién se acuerda de los autónomos? De los autónomos que no tienen salario, no tienen salario mínimo interprofesional, no tienen horarios, no tienen nada. Y que sí tienen muchas obligaciones. Claro. Este país estamos en precario, estamos en una situación de precariedad. Y esto es una situación conyuntural y de emergencia, ante una situación de emergencia. Naturalmente, nadie puede estar de acuerdo con esta medida como panacea. Nadie. Pues yo no quiero hacer un recente común ante la Unión Europea, por ejemplo, que estas medidas de 6.000 millones de ayuda para contratar a jóvenes, que se bonifican en contratos de jóvenes, pero manteniendo unos salarios mínimos. Yo desde luego eso es mi opinión. Desde luego, por salario. ¿Tú crees que el debate está cerrado por parte del gobierno? Yo creo que no. Yo creo que... Fíjate aquí. No, pero quiero decir que, bueno, hoy la ministra decía... No somos parte del gobierno. No, en absoluto. Que se sepa. Es diferente. Yo, si tengo que discrepar con alguien, discreparía con la ministra, porque la ministra despachó esta propuesta diciendo que lo que tiene que hacer el Banco de España es dar crédito a las entidades. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón, pero tiene toda la razón, la tendría más si ese crédito que hay en las entidades no lo absorbiera la administración pública. Exactamente. Los gastos... No lo absorbiera la administración pública. La reforma de la administración es inaplazable. Porque no se puede. En Bangladesh, la gente trabaja por un euro al día. En China, pues así no podemos competir con los productos chinos que llegan un 14, un 15, un 100% más baratos que aquí. Si queremos llegar a esa situación, admitamos el razonamiento del Banco de España. Lo que hay que llegar es una situación que haya una oferta tal en el mercado del trabajo que el trabajador tenga todos los derechos del mundo para acceder cada vez más a un puesto que esté mejor renumerado. Eso es lo que hay que provocar. Lo que tiene que haber es crédito a las empresas y no a la administración. Exactamente. Lo que tiene que hacer el Banco de España es que la ha dicho Fátima Valle. No, pero Fátima Valle... No, estaba escuchando, no te preocupes, pero en eso sí que estaba viendo un acuerdo por primera vez entre los cuatro. Bueno, está claro que hay tareas pendientes. La reforma de la administración es una de ellas. Es evidente que ahí el gasto es importante. Seguramente la ampliación de las bonificaciones ya no solamente a los autónomos que están en vigor. Y la reforma fiscal que asegure la financiación de los servicios públicos. Pero no parece que una sola receta sea la clave de la solución. Sin duda, sin duda. No va a haber fluidez en el crédito, Pepe, mientras este país tenga un pasivo de 280.000 millones que tiene en estos momentos invertidos la administración. Un billón de euros. Exactamente. O sea, mientras esos recursos vayan destinados ahí va a ser muy difícil que el dinero vaya destinado a la iniciativa de la... Tiene que haber muchas condiciones. Si es una bola de nieve salvamos a la banca para que la banca invierta en deuda pública. Oiga, Banco de España y gobierno, si usted quiere estimular el crecimiento de este país... Te ibas a poner mucho peor entonces si se dijera que no se podía pagar a la administración. Sería mucho peor que pagar 400 euros. La banca que recibe montones de millones de ayudas que estimule el crédito y que suelte la pasta para las familias y las empresas. Eso es lo que están diciendo los amigos de María. Que es la forma de generar empleo. Los hombres de negro de la troika que dicen que está bien pero que todavía no ha llegado al mercado del crédito. Y a los emprendedores y no a los ministros. Y a la administración. Efectivamente. Bueno, amigos, se nos acaba ya el tiempo. Ana Cura, Cura, exacto, porque llevas ya unas semanitas con ese catarro. María, muchísimas gracias. Por favor. Como siempre, Pepe, Ana, Martín, un placer tenerles conmigo esta noche en esta mesa. A todos ustedes, muchísimas gracias como siempre por su compañía. Les espero pasado mañana, jueves. Estaremos aquí por la noche, a las 10 y media de la noche con el alcalde Santiago Compostela, con Ángel Curras. Hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.